Mejor dicho, ¿qué clase de energúmeno encuentra esta clase de video gracioso? Ah, así como... ¡Ah, ja, ja! ¡Perrear a mami! ¡Llegó tu tibura! No sé, weón, por favor. ¡Qué mal! El contenido del entretenimiento en Internet es como la evolución de la vida. Es decir, no es un camino fijo y predeterminado, sino más bien algo que puede cambiar, para bien o para mal, en cualquier momento. ¿Cuál será el caso para este creador de contenido en la actualidad? Siendo el canal creado el 8 de junio del año 2013, pero comenzando a subir contenido de manera formal a partir del 6 de febrero del año 2016, el canal de Dilantero Sin Imaginación comenzaría dando pasos fuertes, con el que es presumiblemente su primer vídeo, de título. Los más imbéciles de Youtube. El cual se caracterizaría por ser extremadamente llamativo desde que ves la miniatura, con todas las letras en mayúscula, lenguaje fuerte y una edición de imagen que coloca los rostros de los implicados, por no mencionar que el contenido mismo del vídeo es, tras una breve introducción, directo y justo al grano, cuestionando severamente la manera de actuar de los involucrados, mediante argumentos bien elaborados, y un humor ácido. Tras este vídeo, Dilantero comenzaría a subir más vídeos con este formato de fuertes videocríticas hacia diferentes temas y usuarios, principalmente de la plataforma de Youtube, donde muestra fragmentos del vídeo en cuestión que se intercalan con sus propios comentarios sarcásticos y ácidos, los cuales en un inicio tenían algún videojuego de fondo, pero eventualmente fueron cambiados por la imagen del propio Dilan, es decir, su característica bolsa y lentes. Como cualquier creador de contenido, Dilan experimentaría de manera ocasional en la temática de sus vídeos, con las casi parodias de juguetes o las videoreacciones a memes. Este último formato en un principio no parecía más que algo ocasional, pero con el paso del tiempo se apoderaría del canal, hasta convertirse en el principal tipo de vídeos, relegando a las críticas hasta ser dejadas atrás por completo, tanto por gusto popular, como por decisión misma del creador. Respecto a este nuevo contenido, este es tal y lo que uno imagina, nuestro protagonista revisando y comentando sobre los diferentes memes que su comunidad envía, con un carisma peculiar y hasta cierto punto ácido, en el buen sentido, todo ello junto a un formato amigable para el espectador que simplemente busca pasar un buen rato. En algunas ocasiones el contenido habitual del canal se puede ver complementado con esporádicos vídeos de temáticas variadas, principalmente Gameplays. A pesar de que el contenido en sí no posee nada de malo en sí, éste puede llegar a sentirse repetitivo y cansado al no variar mucho, y sumado a eso, tenemos la gran, pero gran desventaja, de que una buena porción de los memes en la actualidad son de un humor no tan alto, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la edición de estos, es sin lugar a dudas el mejor apartado de todos, con transiciones, efectos y detalles que, aunque minúsculos, demuestran un esfuerzo increíble. Un ejemplo de esto es la forma en que aparecen los nombres de las canciones usadas durante el vídeo en una esquina, siempre de una manera peculiar, o las interacciones ocasionales que hace en los vídeos. De hecho, me atrevería a decir que la edición es lo que muchas veces mantiene a flota varios de los vídeos, gracias a las bromas de humor visual que Aweilo, el editor, coloca. En cuanto a la presentación del canal, éste se nos describe como un lugar donde se hace humor y ocasionalmente se llora, mientras que las miniaturas de los vídeos se componen de llamativos y bien elaborados dibujos, creados por el talentoso artista de Instagram, Christopher Bast. De hecho, las miniaturas son la mejor forma en que el espectador puede saber de qué trata un vídeo, ya que los títulos, pese a ser sobresalientes gracias a estar en mayúsculas y estar de una u otra forma relacionados al contenido del vídeo, no dicen mucho por sí mismos, siendo el único elemento de su antiguo estilo de vídeos que mantiene, lo cual si bien puede ser bien apreciado por algunos usuarios, este apartado ya se encuentra muy desactualizado. Estoy plenamente consciente de que Dylan ha buscado alejarse de la mala imagen que pueden traer los vídeos de críticas y polémicas, pero no por esto significa que el contenido deba de quedarse estancado. Recomendaría que viera a sus otros trabajos de humor, como su ya olvidada sección donde lanzaba comentarios sobre vídeos de juguetes, parodías como la vista en lugares que hablan, o más recientemente, el vídeo de título. Este vídeo te dejará impresionado, donde explora un Reddit y su contenido, mientras comenta con su ya característico humor, en un estilo similar al de PewDiePie. Todos estos ejemplos no son sino apenas una muestra de que tiene el potencial para crear un excelente contenido de humor, sin sacrificar su comodidad. Vídeos recomendados. Para aquellos nuevos usuarios que busquen echar un vistazo a este embolsado canal, se les recomiendan los siguientes vídeos. Gameplays de Amonus. En caso de buscar metrajes sobre este popular juego que resulten satisfactorios, todos los vídeos subidos por Dilantero hacen un buen trabajo, siendo entretenidos y, por sobre todo, haciendo un magnífico trabajo tanto de impostor, como de tripulante. Es difícil decidir qué es mejor, si las muertes tan meticulosas y las mentiras bien pensadas, o el trabajo detectivesco que realiza como tripulante. Vídeos de juguetes. Parecerá una tontería, e incluso algo infantil dicho de este modo, pero no se dejen engañar, este contenido puede sacarle unas buenas carcajadas al público, gracias a las distorsiones que Dilantero añade a las situaciones en el vídeo. Bastante dominante, le diría algo como, ¡Oye, macha, llamo, weón, vamos a comprar, ¿o no? Una vez hemos analizado el canal, con todos sus pros y contras, es momento de otorgar una puntuación. El canal de Dilantero sin imaginación se lleva un embolsado 65 sobre 100. Buenos vídeos para pasar el rato, pero poco más tiene que ofrecer actualmente. Si has llegado hasta el final de este episodio, recibo un sincero agradecimiento de Nexau. Considera suscribirte si te ha gustado este contenido, y compártelo con quien creas que le puede interesar. Sin más por el momento, nos veremos en otro tiempo.